Si es Evelyn, me encuentro en la Capilla María Auxiliadora, donde precisamente en este momento se realiza la misa de cuerpo presente del empresario, pues reconocido por su trayectoria, don Jorge Juan Fara Calil. Amistades, familiares, por supuesto, esos amigos del gremio empresarial se han apersonado hasta este lugar, pues para solidarizarse con su familia y con la partida de este empresario que sin duda deja un gran legado empresarial, un gran legado también como padre, como abuelo, pudo conocer a su descendencia, ¿verdad? Y bueno, ese legado empresarial de que precisamente nos habla el licenciado César. Bueno, ¿qué decir de don Jorge Juan Fara? Sí, en este momento con profundo pesar nos unimos para honrar y recordar la vida de un gran padre, esposo, abuelo, de un empresario destacado en Honduras, don Jorge J. Fara, que deja un legado importante para Honduras, de negocios, de familia, la pasión de don Jorge y lo que siempre inculcó es la unión familiar, los lazos de fortalecimiento entre su familia también, la generación de empleo. Entonces nos deja un legado bonito que hoy recordamos junto a su familia, a los seres queridos y quienes nos acompañan. Ahora bien, muchas personas, muchos amigos, esos familiares que están allí con él también, sus hijos, sus nietos, su esposa, sus vinietos incluso, pero está sintiendo también ese calor de ese gremio empresarial que sin duda reconoce esta gran trayectoria de don Jorge Juan Fara. Sí, en nombre de la familia Fara deseamos agradecer el acompañamiento en estos momentos de profundo pesar. Todo el gremio empresarial está acompañando a la familia también, colaboradores, y estamos hoy celebrando ese legado que nos deja, ese reto que nos deja hoy, que su familia debe continuar, sus colaboradores deben de continuar. Y es un ejemplo además para los demás empresarios de que una empresa con 48 años en Honduras genera y contribuye bienestar para las familias hondureñas. Ahora bien, está ahora mismo la misa, próximamente se va a trasladar sus restos a lo que es Cementerio Jardines del Recuerdo. Sí, hoy estamos elevando una plegaria a Jehová por el eterno descanso del alma de don Jorge, porque Jehová brinde consuelo también a sus familiares y posteriormente nos trasladaremos al Cementerio para las respectivas honras fúnebres. Bueno, muchísimas gracias, licenciado César Alparcán, bueno, Ejecutivo de Diunza, quien nos ha hecho pues esta reseña de la trayectoria de don Jorge Juan Fara, que posteriormente, una vez culmine la misa, será trasladado al Cementerio Jardines del Recuerdo, donde sin duda será acompañado por todas y cada una de estas personas que se han hecho presentes para solidarizarse con su familia, para rendir ese pésame y para celebrar sobre todo pues esa trayectoria, ese legado que deja este gran empresario, que sin duda pues confió en nuestro país, ha confiado en nuestro país, sin duda su legado continúa con su descendencia. Y bueno, qué más decir, creo que ya hemos dicho de todo, de don Jorge Juan Fara. Y con este reporte desde aquí, desde la capilla, de María Auxiliadora, pues retornamos con ustedes, compañeros, a la capital del país.